hola amigos bienvenidos este vídeo gustaría poder dibujar en el navegador pues os voy a enseñar la que es para mí la mejor extensión después de haber probado unas cuantas para poder dibujar bueno pues sería ésta se llama web paint online gratuita por supuesto así que simplemente hay que darle a obtener para los principales navegadores vale una vez que la tenga instalada puede que esté escondida aquí en el botón de las extensiones vamos a hacer que se muestre este es un icono bueno lo único que habría que hacer para poder dibujar es hacer un clic que del gatón sobre el icono y a partir de este momento ya podemos dibujar podemos elegir el grosor la transparencia el color por supuesto pues están todos los colores además podemos coger una muestra usando el cuentagotas creo que se llama así además escribir texto también línea recta flechas línea curva bueno polígono círculo rectángulo en cualquier elemento le damos al botón del cursor y ya podemos irnos por ejemplo a cualquier otro sitio haciendo clic en cualquier enlace luego tenemos la goma de borra tenemos también el cubo para rellenar de cualquier color lo que queramos tenemos esta escoba de barrer que sirve para eliminar todo de golpe este botón que vemos aquí lo que hace es cerrar el panel bueno si queremos hacer una captura de todo lo que hemos dibujado le damos al botón correspondiente que es esta cámara de foto damos clic ahora podemos copiar en el puesto papeles lo que es la captura que hemos hecho el botón de imprimir o podemos descargar vale aquí lo tenemos descargado la imagen se va a donde tengamos la descarga del navegador bueno por ahí me había dejado el botón de crop que sirve para recortar la imagen le damos otra vez crop y ya es lo mismo que antes pero recortado si le damos a finish ya no salen las mismas opciones bueno pues nada más esta es para mí la mejor extensión que hay para dibujar ya en el navegador sin tener que pagar por ninguna aplicación ni programa si conocen alguna mejor pues me gustaría que me lo indicara en los comentarios y que tengamos un buen día chau